Buenas noches, buenas noches, bien. Buenas noches, señoras y señores. Es un placer para la Fundación Siro Futuro encontrarnos con todos ustedes para asistir a uno de los actos más especiales de los que se celebran a lo largo del año y que da paso a las fiestas navideñas. Muchísimas gracias por su asistencia. Este pregón de Navidad organizado por la Fundación Siro Futuro está patrocinado por el Ayuntamiento con la colaboración especial del Obispado de la Diócesis de Sigüenza, Guadalajara. Damos la bienvenida a las siguientes autoridades, señor alcalde, don Alberto Rojo, obispo de Sigüenza, monseñor Atilano Rodríguez, tenientes de alcalde, concejales del Ayuntamiento de Guadalajara, delegado provincial de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Eusebio Robles, su delegada de Gobierno, Mercedes Gómez, teniente coronel de la Comandancia de Guadalajara, Cristina Moreno, coronel jefe del Parque de Ingenieros, Javier Rincón, delegada provincial de Bienestar Social de la Junta de Comunidades Inmaculada Tello, diputada regional, Ana Guarinos, vicario general, Agustín Mujeda, directora de Relaciones Institucionales de la Universidad de Alcalá de Lares, Concepción Carrasco, senadores, diputados y restos de autoridades, señoras Clara Sánchez y Malena de la Casa, patronos y miembros de la Fundación Siglo Futuro, ciudadanos de Guadalajara, público que nos sigue por diferentes medios de comunicación, visitantes, amigos, muy buenas noches a todos. Estamos ya rozando la Navidad. Las luces que adornan nuestras ciudades nos lo recuerdan y la tradicional campilla de los niños del Colegio de San Ildefonso ha sonado esta mañana, un año más, en nuestras casas y nos ha mantenido en vilo deseando que el ansiado gordo de la lotería se acordara de nosotros. Tras unos años en los que hemos vivido una Navidad atípica, se deja traslucir en nuestra sociedad una especial alegría por la llegada de estas fiestas. Fiestas que nos traen muchos recuerdos y que avivan la nostalgia entre nosotros. Las vivencias pasadas acrecientan en nosotros la voluntad de celebrar la Navidad acorde con lo que tiene de cristiano, celebración de la solidaridad, de la ilusión, del reencuentro con familiares y amigos con los que hemos compartido penas y alegrías a lo largo del año que va a finalizar. Pero junto con esta alegría no podemos olvidar a todos aquellos que en este año han sufrido experiencias muy dolorosas y siguen sufriendo los efectos de la guerra. Para todos ellos vaya desde aquí nuestro cariño y nuestra solidaridad con la esperanza de que muy pronto puedan disfrutar de la paz que tanto anhelan. Para dar inicio al acto inaugural de las fiestas navideñas van a intervenir el excelentísimo señor alcalde, don Alberto Rojo, el señor obispo de Sigüenza, un señor Atilano Rodríguez y el presidente de la Fundación Siglo Futuro de la Fundación Siglo Futuro de Juan Cruz. Aplausos. Señor alcalde, querido Alberto Rojo, señor obispo, estimado y respetado a Tirano Rodríguez, autoridades que ya ha mencionado la vicepresidenta de la apuntación, señoras y señores, muy buenas tardes y muchísimas gracias por estar aquí hoy en este pregón de Navidad. Señoras y señores, cuando todos los años me pongo a plasmar las palabras de reflexión que he de transmitirles a ustedes, siempre me ocurre lo mismo. Es difícil cambiar el sentido de estas breves alocuciones de Navidad, porque continuamos viviendo tiempos difíciles y dolorosos, tiempos de obligarnos a tomar decisiones extremas, muchas veces llevados por la soledad y la desesperación. Hoy la moral es considerada superflua y los valores humanos, esos que sitúan y dignifican al ser humano y la falta de ética, se convierten en algo obvio que nos afecta a todos muy negativamente. La pandemia, el cambio climático, la salud, los conflictos y las guerras crecientes, el aumento de las demandas de los comedores sociales, el incremento de la pobreza, nos hacen vivir la falta de la ausencia definitiva, igualadora de todas las clases sociales y cuando esto ocurre, que todos sabemos que está ocurriendo, buscamos culpables, pero no nos encontramos. Y mi pregunta está ahí en el aire, ¿quiénes son los culpables de que el mundo esté como está? La cualidad redentora de la educación y la cultura deben ser objetos de esfuerzos inteligentes para que nuestros jóvenes, que son la base para la construcción del país, se sientan orgullosos de pertenecer a una gran nación como la nuestra. Pero vivimos en la era de la supremacía visual, que propicia la dificultad de la comunicación verbal. La falta de la palabra es demoledora para llegar al entendimiento y la comprensión. Y también vivimos en la época de los gestos, de los mensajes, en perjuicio de los hechos y, por tanto, de soluciones. Para nuestros representantes políticos, incluso sociales, la polarización es constante, propician el enfrentamiento y la anticipación. No se pacta, no hay acuerdos y no se tienen en cuenta a los ciudadanos, porque tienen otros códigos y fines que perjudican. Ya lo dijo el Papa Francisco, el ser humano está en peligro, porque en el mundo no cuenta el hombre, manda el dinero. Y yo les digo que no debemos callar, hay que defender todos para que ser humano sea el primer destino del bien y el más respetado. Jesús de Nazaret predicó siempre con hechos, luchó contra la injusticia y no se doblegó ante los poderosos, incluso a costa de su propia vida. Lo digo todas las navidades y lo seguiré diciendo hasta cuando pueda. Hoy más que nunca debemos recordar aquel niño que nació en la más absoluta pobreza y también en un mundo de dificultades extremas. Jesús de Nazaret. Figura clave en la historia de la humanidad, figura central del cristianismo, con una vida cautivante, porque predicó una nueva moral con objeto de conseguir un mundo más digno de ser vivido, porque nunca nadie ha hecho tanto en tan poco tiempo. Amaba la vida y lo compartió todo, defendió la dignidad y la justicia como nadie y dio ejemplo de un modelo de vida comprometido y entregado a los demás. Y ya termino. Que esta Navidad sea el abrazo a nuestras vidas. Que nuestras esperanzas en un mundo más justo sean permanentes y que todos podamos contribuir a ello. Y sobre todo, que nada ni nadie nos prive de la dignidad y la esperanza de poder rescatar sentimientos y valores y de ilusionarnos con la vida. Salud, libertad, felicidad y amor. Eso es lo que yo les deseo a todos ustedes. Muchas felicidades. Muchas gracias. Muy buenas tardes, vecinos y vecinas. Que hoy os encontráis en este pregón de Navidad, aquí en nuestra concatedral de Santa María. También quiero saludar a través de la televisión de Guadalajara a todas las personas, todos los vecinos y vecinas que nos puedan ver. Y voy a compartir con todos ustedes aquí, también que nos puedan ver a través de la televisión local, algunas reflexiones que entre todos tenemos siempre que compartir y que avanzar. Señor obispo de la diócesis Igüenza, Guadalajara, don Atirano Rodríguez, también señor vicario, don Agustín Bujeda. Saludo también a todos los compañeros del Gobierno Municipal, de la Corporación Municipal. Saludo, como no, a Juan Garrido y muchas gracias, Juan, presidente de la Fundación Siglo Futuro, por reunirnos un año más en el pregón de Navidad, en este acto tan maravilloso y que es peámbulo de la Navidad, de la Nochebuena y después de la Navidad. Saludo cago extensivo, además, a toda la Junta Directiva de nuestra querida Fundación. Bueno, saludo al resto de autoridades que han nombrado muy bien la vicepresidenta Adoración, que hoy estáis aquí, representando al Gobierno de Castilla-La Mancha, al Gobierno de España, autoridades también militares que hoy nos acompañan. Y un saludo especial para Malena de la Casa, que es estudiante de Artes Escénicas y Música del Instituto Brianda de Mendoza, perdón, el instituto que yo también he recibido ciencia. Hoy aquí está la actual directora, Inmaculada, también un saludo para Inmaculada. Y me dejo para el final para nuestra pregonera, Clara Sánchez. Clara Sánchez, muy buenas tardes, noches. Este año estás aquí con nosotros, en nuestra ciudad, y va a ser un gran placer escucharte y, además, mi más sincera admiración. Te he seguido durante muchos años de mi vida y te sigo siguiendo. Y, por tanto, hoy voy a disfrutar, estoy seguro, de tus palabras en este pregón. Y hoy, señoras y señores, quiero comenzar con una frase de Miguel de Libes con el inicio de una de sus grandes obras, El Camino. Decía, las cosas podían haber sucedido de cualquier otra manera y, sin embargo, sucedieron así. No podemos olvidar el dolor que nos golpeó hace un poquito más de dos años y que puso en jaque al mundo entero. Nos enfrentamos al COVID, a la muerte, al miedo y al aislamiento social de una forma cruel y sin precedentes. Y hoy, dos años después, un poquito más de dos años, nos volvemos a encontrar en el mismo sitio, pero pudiendo celebrar ya la Navidad al 100% como lo hacíamos antes. Lo vamos a hacer como nos gusta, al calor de la familia y con mucha cercanía y cariño. Vamos a recordar a quienes ya no están. Vamos a reencontrarnos con quienes no compartimos el día a día. Y seguramente vayamos a recuperar por momentos de inocencia con la que de niño y niña se viven estas fiestas. A ellos, especialmente, les debemos días de alegría y felicidad. A los niños y a las niñas. Porque ellos también lo han pasado mal en estos tiempos pasados y han perdido disfrutar las Navidades, que son momentos especiales. Por eso me gusta la Navidad. Por la cercanía, por compartirla en familia. Creo que de verdad existe el espíritu navideño. Y como bien dice nuestra pregonera, y reflexionen estas palabras, dice, si te sientes alegre, el mundo es alegre. Si estás deprimido, el mundo es triste. Influimos nosotros más en nuestro mundo que el mundo en nosotros. Fíjense qué profundidad tienen estas palabras, estas frases de nuestra pregonera de Clara Sánchez. Y yo hoy me siento alegre y veo que la gente está alegre a mi alrededor. Mirad, no pido mucho. Solamente que hagamos que estas Navidades sean inolvidables. Que sean las mejores, porque nos lo merecemos. Que miremos a nuestro alrededor y digamos que quiero. Que salgamos a la calle y que nos vistamos de solidaridad, pero no con el disfraz, sino con el corazón. Señoras y señores, también, y hay que decirlo y recordarlo, ha sucedido una guerra. Una cruenta guerra que ha cumplido esta semana 300 días y en la que hasta el momento han perdido la vida más de 41.000 personas. La guerra de Putin contra Ucrania, que ha obligado a más de 7,8 millones de refugiados a salir del país y buscar protección a otros estados europeos, según los últimos datos difundidos por ACNUR. Muchas de estas personas han llegado aquí, a nuestro país, a nuestra ciudad y pasarán las Navidades lejos de sus familias. A salvo, sí, pero temiendo por la seguridad de sus seres queridos. Para todas ellas, para el país de Ucrania, pido la paz y todo nuestro cariño y solidaridad. Hay cientos, miles de historias en las personas que nos encontramos a diario, aquellas que simplemente nos miran y sonríen o nos saludan al cruzarnos con ellas. Las historias de las amigas y amigos que desayunan en un bar del casco histórico. Las de nuestros artesanos y artesanas en la plaza de Santo Domingo. La del conductor del autobús que nos lleva. La del comerciante que todos los días abre su negocio. La del artista que toca en la calle. La que actúa en un espacio escénico de la ciudad o al aire libre. La del deportista o la persona que pasea con su mascota. La que va a la biblioteca a coger un libro o a estudiar en la sala de lectura. Todas diferentes. Todas diversas. Hay tantas historias como personas y estoy completamente convencido de que celebrarán estos días de Navidad de la mejor manera. A su manera. Pero con ilusión y alegría. O al menos, señoras y señores, eso espero. Eso esperamos. Que todo el mundo lo celebre con ilusión y con alegría. Y sí, esas personas que no se conocen entre sí están salvando el mundo. Como dice Borges en su poema Los Justos. Salvando el mundo. Todos salvamos el mundo. Querida Clara Sánchez, como señalaba al inicio, es un auténtico placer que este año pregones nuestra Navidad. Un orgullo para nuestra ciudad. Te queremos y admiramos. Aquí también en tu provincia. Una de las autoras españolas más premiadas de su generación. Ganadora de prestigiosos premios como el Nadal o el Planeta, entre otros muchos. Estos, desde luego, son muy importantes. Y además, parte de su obra, señoras y señores, ha traducido a diferentes lenguas. Alemán, francés, griego, portugués o incluso ruso. Además, de ser ella especialista en cine. Y como estamos deseando escucharte, no me voy a extender más. Pero quiero finalizar diciendo y expresando que por una noche seamos todos hermanos. Que por una noche los duros de corazón sean generosos, como nos dice el gran Merlanga en esa obra maestra que es plácido. Señoras y señores, les deseo unas felices fiestas llenas de paz, amor, fraternidad y esperanza. ¿Qué más hay importante que estas palabras? Y un 2023, desde luego, lleno, repleto de salud y de prosperidad. Les hablaba al inicio de caminos. Tampoco olvidemos el camino que nos llevó a Belén. Muchísimas gracias, feliz Navidad y siempre a su disposición. de don Juan las palabras de nuestro señor alcalde presentando el acto que vamos a celebrar el pregón de la Navidad. Quiero saludar a las autoridades, a quienes nos acompañáis en este momento y también a quienes nos siguen a través de los medios de comunicación social. Y quiero saludarles y desearles de corazón unas felices fiestas de Navidad. Fiestas que para los cristianos tienen un punto, un eje, un fundamento. La presencia, la venida de Jesucristo al mundo. Esa presencia y esa venida que como rezamos durante estos días y escuchamos de la palabra de Dios es plenamente actual. Hoy en la ciudad de Belén en Guadalajara os ha nacido un salvador, el Mesías, el Señor. Pues que estas palabras de la Escritura nos ayuden a todos a abrir nuestra mente y nuestro corazón a la presencia del Señor del Señor en medio de nosotros. De este modo encontraremos la alegría, la paz, la esperanza que todos necesitamos porque todos estamos muy necesitados de la salvación, de la paz y del amor de Dios. agradezco como no podía ser de otra forma la presencia de nuestra pregonera doña Clara Sánchez que estoy seguro que nos va a deleitar no solamente con su expresión literaria sino también con el contenido del pregón que va a pronunciar. A todos de corazón feliz Navidad y las bendiciones de Dios para el nuevo año. Aplausos Cuando pensamos en la Navidad pensamos en los niños auténticos protagonistas de estas fiestas y pensamos en nuestros mayores que nos transmitieron esta maravillosa tradición y es que en definitiva en la Navidad se conjuga la ternura del pasado con el valor del presente y la esperanza del futuro. Pero tal vez se nos escape algo los jóvenes que fueron los niños de hace unos pocos años ¿cómo vive la juventud actual la Navidad? ¿qué significan para ellos estas celebraciones? Es muy importante conocer su punto de vista y cuáles son sus sentimientos y para ello tenemos con nosotros a una joven que nos va a explicar cómo vive la juventud la Navidad Malena de la Casa Fernández Malena nació en Guadalajara y ha vivido siempre en Aloe Vera allí realizó sus primeros estudios en el Colegio Parque Vallejo y en el Instituto Arevolar su pasión siempre ha sido el teatro y la música y por ello en la actualidad está cursando primero de bachillerato de artes escénicas en el Instituto Brianda de Mendoza y forma parte de un grupo de teatro de cabanillas Malena sabe empatizar magníficamente con su entorno y con los que le rodean y es una estupenda representante de la juventud actual Malena estamos deseando escucharte bueno antes de comenzar os quiero desear unas felices navidades y un próspero año nuevo y antes de entrar en detalle de qué es la navidad para los jóvenes quiero recordar que este es un tema tan ambiguo que me ha costado resumirlo ajustándome también al tiempo del discurso pero que he intentado plasmar las ideas más importantes y las que creo que de verdad impactan en la sociedad la navidad para los jóvenes está cada vez más degradada ya que la navidad es ilusión compartir tiempo con tu familia y disfrutar desde ese momento del año en el que miras atrás y te das cuenta de todo lo que has hecho y que hemos aprendido pero la navidad se ha convertido en algo completamente materialista hemos perdido todos tanto adultos como jóvenes la ilusión y yo sobre todo lo veo los jóvenes ya que también formo parte de ellos por ejemplo con los regalos ahora solo se busca darnos el regalo que nosotros pedimos no buscamos o pensamos en algo que nos pueda hacer una ilusión sino simplemente se nos da lo que queremos y esa ilusión se pierde que no es lo mismo abrir tu regalo sin saber qué es o saber que es algo de una persona que te quiere que solo ha currado buscando un regalo para ti o que ha visto ese regalo y se ha acordado de ti a saber qué hay detrás del papel también quiero hablar de un tema que creo que influye bastante a los jóvenes y son las compañías el otro día me encontraba con mis amigos viendo las luces de navidad de cabanillas y salió un papá no el proyectado que pedía que bailásemos con él y mis amigos y yo nos pusimos a bailar y a gritar la cuenta atrás u otro día que fui a casa de un amigo a hacer galletas las decoramos y nos las comimos de verdad encontrar gente así porque os quiere como sois y que os persigue a cualquier aventura porque no tienen ningún precio porque ese tipo de personas aunque simple vista parezca que está loca y estoy segura de que ese día yo también lo parecí te rejuvenece el alma con su más sincero cariño y te permite seguir sacando a la luz ese niño interior que todos tenemos podéis pensar que lo de bailar con el papá Noel es una tontería y que madre mía que vergüenza o poner caras de afirmación como en otros momentos he visto pero de verdad que la vida son dos días y tenemos que aprovechar al máximo el tiempo que estamos aquí porque soy la primera que en Navidad me acuerdo del calor fraternal que creábamos toda mi familia y yo cuando nos juntábamos para comer que teníamos que apretujarnos para entrar y que ya no es lo mismo porque falta una silla la representación más navideña y que es tan común en España como es el nacimiento del niño Jesús representa perfectamente esa unión todos sabemos la historia del nacimiento y podemos ver que aunque con las pésimas condiciones en las que se encontraban y el frío que estaban pasando su amor está ahí ese calor fraternal del que hablaba porque la familia que tenemos y la que elegimos muchas veces es lo único que nos queda de verdad aprovechad al máximo jóvenes y adultos a las personas que tenéis a vuestro alrededor pero también aprended a seleccionarlas quiero terminar recordando que la Navidad al menos en mi caso por lo que sé en el de más gente ese ir a todos lados con prisas los imprevistos de los que luego sacamos tantas anécdotas escuchar los niños nuevos villancicos de siempre o escuchar a tus padres llamando a gente que no han visto en todo el año y que ahora que echan la vista atrás echan de menos las famosas peleas navideñas que no pueden faltar porque todos sabemos que existen sentir ese calor de tu familia y amigos y sobre todo y que de verdad es tan importante la ilusión no dejemos que nunca muera la ilusión pues muchas gracias Malena por contarnos cómo es la Navidad para vosotros nos has abierto un poquito los ojos en siglo futuro consideramos que el pregón conviene delegarlo en alguna persona maestra de lenguaje que sea capaz de transmitir con entusiasmo y profundidad el espíritu de la Navidad este año la persona que nos va a hacer reflexionar sobre el sentido de estas fiestas en el contexto de la sociedad actual domina a la perfección estas capacidades nuestra pregonera es una experta escritora y por si fuera poco es alcarreña Clara Sánchez nació en Guadalajara aunque la profesión de su padre la llevó a pasar su infancia en Valencia y Albacete entre otras ciudades trasladándose finalmente a Madrid ciudad donde estudió la carrera de filología hispánica en la Universidad Complutense aquí trabajó varios años como docente hasta que decidió dedicarse de lleno a la profesión de escritora en 1989 publicó su primera novela Piedras Preciosas a la que siguió No es distinta la noche el reconocimiento como una de las mejores escritores de lengua castellana de hoy en día le llegó en 1993 con su tercera obra El Palacio Varado lectura obligada en los programas universitarios de literatura en la actualidad ha publicado 15 novelas por las que ha recibido los más importantes premios como ya ha dicho el señor alcalde Alfaguara por últimas noticias del paraíso Nadal por lo que esconde la noche y el prestigioso premio Planeta por el cielo ha vuelto también ha sido ganardonada en Italia con el premio Roma y el premio nacional Edizancho Padula su obra ha sido traducida en más de 20 países y ha alcanzado un gran eco internacional al tiempo que ha sido objeto de estudio y análisis en el mundo académico Clara también ha trabajado en el ambiente periodístico colaborando con diferentes diarios y revistas literarias y ha participado en el programa de televisión que grande es el cine a los muchos premios que ha recibido en su trayectoria hay que añadir dos que personalmente creo que son con los que Clara Sánchez se ha sentido más emocionada la medalla de oro de Castilla-La Mancha y la medalla de oro de Guadalajara pues como buena alcarreña Clara ha manifestado que Guadalajara está siempre presente en su obra actualmente está trabajando en otra novela próxima a publicarse pero hoy tiene una misión más importante y emotiva pregonar la Navidad a la ciudad de Guadalajara a su ciudad recibámosla con un cariñoso aplauso muchísimas gracias buenas noches a todos y a todas y de verdad que es para mí un honor el poder estar aquí esta noche y además ser pregonera en la ciudad que me vio nacer cuando me propusieron el ser pregonera me pareció que se habría ante mí no sé algo un acto tan emocionante que se hubiese pensado en mí para para poder trasladar lo que yo siento ante este acontecimiento que me parece que es el acontecimiento más bonito más emocionante de la historia de la humanidad porque además yo creo que trasciende ya a los creyentes a los no creyentes o sea creo que toma una dimensión que nos abarca completamente a todos porque es un acontecimiento que inspira la imaginación la fantasía la ilusión las ganas de vivir y el poder yo tratar de trasladar esta emoción me parece un gran honor así es que doy las gracias de verdad a a la alcaldía Alberto Rojo bueno me has recordado algunas palabras mías que yo ya me había olvidado porque con tanta novela muchas gracias por recordarlas al arcovispado a Juan Garrido de la fundación siglo futuro y lo primero que he de decir es que a mí la navidad me encanta me gusta me o sea también siento nostalgia ¿no? por las pérdidas por lo que ya no puedo tener a mi alrededor y aún así tiene algo tiene algo de esperanza que me hace seguir adelante pero sobre todo es que siempre me lleva a la infancia siempre me lleva a recordarme a mí asombrada ante todo lo que se desplegaba a mi alrededor en aquellos momentos de fiesta de familia de comunidad las luces los villancicos los regalos la tropa familiar y el desmadre de libertad que genera la alegría la navidad es de los niños y es un crimen que muchos tengan que pasarla con hambre con sed en guerra con miedo y sin felicidad a su alrededor sin poder soñar el escritor Pío Baroja de quien ahora se celebran los 150 años de su nacimiento dijo algo que muchos sentimos dijo una de las impresiones grabadas en la memoria con gran energía era la noche buena para mí era esta una de las impresiones más fuertes de la primera infancia aquel tumulto los chillidos en la escalera de la casa las voces roncas me daba la impresión de algo pánico y misterioso y aunque también sentimos digo yo aunque también sentimos que la vejez necesita atención y compañía por cierto no sólo en Navidad la infancia necesita además desplegar imaginación algarabía estrellas sobrebelenes reyes exóticos con poderes sobrenaturales y un niño en un pobre pesebre cuyo destino inmenso es ni más ni menos que abrirnos los ojos de la mente y el alma hacia un mayor grado de humanidad hacia un salto evolutivo de la especie y su empeño empieza por los niños que se asoman al Belén como a un mundo en pequeño donde todo es del tamaño de sus dedos pueden observar en detalle casi microscópico al recién nacido y sus bonachones padres a los reyes a los bueyes caldeando su improvisada la cuna las ovejas más lejos los pastores y sobre todo no es un mundo de mentira es de verdad con figuritas serrín y árboles enanos que pueden tocarse y olerse tienen la impresión los niños de escribir a su manera un cuento que se viene contando todos los años desde hace más o menos 2000 y lo escriben con cosas que se pueden coger colocar y cambiar un mini mundo que puede ampliarse retocarse enriquecerse sin fin como las obras de arte siempre inacabadas para el artista cuando era pequeña aún no habían entrado en las casas de nuestro país los árboles de navidad mi papá no él mis hermanos y yo ahorrábamos para agrandar nuestro Belén para escribir una página más de nuestro propio relato de un acontecimiento que nos recuerda que somos humanos y vulnerables y que nos aboca a lo más indefenso y tierno de nuestras vidas recuerdo la ilusión con que con aquellas monedas atesoradas íbamos los tres juntos a comprar el caganer y corcho para cubrir el pesebre siempre por mucho que nos esforzásemos humilde frente al de un niño del vecindario que había construido una especie de mansión casi un castillo con mucho musgo y nos obsesionamos desde ese momento con el musgo era con diferencia el artículo más lujoso que exhibía que se exhibían en la tienda nada más entrar nos saltaban a los ojos las rocas con verdín y un envidiable suelo escarchado y algoso por el que se deslizaba agua cristalina así que en cuanto juntamos el dinero corrimos a la tienda y dotamos al Belén de un aire de alta montaña apenas separado de la arena del desierto con sus camellos y ovejas abrevando en un lago de papel albal resplandeciente el papel albal también nos dio para un río ¿qué lago era ese? ¿qué río? daba igual porque en ese mundo del niño Jesús todo era posible los reyes arrastraban sus mantos de armiño entre arenas calientes y tejadillos nevados aún de mayores continuamos desplegando aquella geografía imposible iluminada por una estrella bañada en purpurina hasta que mis padres fallecieron y lo empaquetamos y metimos en el trastero ahora en nuestras casas colocamos abetos decorados con bolas brillantes que nos quedamos mirando sin que nos hablen sin que nos cuenten nada ni nosotros les contemos nada a ellas no hay diminutas lavanderas ni diminutos leñadores que nos metan en aquella noche prodigiosa ni tampoco nombres que no habíamos oído nunca como mirra que era la mirra a que olía ni siquiera lo sabía el hombre de la tienda una palabra misteriosa que avivaba nuestra imaginación sin embargo de que poco nos sirve la imaginación preferimos la arrogancia que nos arrincona en la inmensidad del universo y de la conciencia ¿acaso entendemos algo? ¿por qué no somos más humildes y reconocemos que no entendemos nada? como escritora mi único empeño es ese intentar comprender algo ahondar en la cueva oscura de la existencia empuñando una antorcha que es la palabra las palabras nos ayudan a desbrozar los pensamientos y los sentimientos cuando juntamos palabras escribiendo o leyendo es como si ordenásemos todo lo que nos rodea como si volviésemos real nuestra vida como si la grabásemos en la memoria por eso me esfuerzo en escribir una novela y otra y otra porque siempre tengo la impresión de haberme quedado corta de no decir lo que tenía que decir de no haberme hecho entender de que las palabras verdaderas me esquivan porque no es fácil no es fácil poner la palabra justa en el sitio justo y la palabra justa no tiene por qué ser importante ni impactante ni reduzcada solo certera y aquí hago un inciso porque bueno si hay digamos que el escritor de escritores el gran comunicador es Jesús de Nazaret qué frases qué frases decir los últimos serán los primeros o sea es que es un es que eso queda acuñado en la mente de cualquiera el que esté libre de culpa que tire la primera piedra o sea a Jesús de Nazaret ahora se lo rifarían como asesores como asesor los políticos y en Coca-Cola o sea es que le ofrecerían todo el oro del mundo porque escribiera para ellos es que era el hacedor de la palabra justa en el lugar justo y por eso esas esas frases suyas yo lo estoy viendo ahora mismo como escritora más que nada esas frases suyas es que han traspasado el tiempo el espacio hasta la misma religión diría yo porque todos querríamos que se nos hubiera ocurrido algo algo semejante y hoy aquí hablando de las palabras justas y hoy aquí en Guadalajara me gustaría encontrar las palabras justas para decirles lo mucho que significa para mí esta tierra las navidades inmensamente felices que pasé en mi infancia pero Guadalajara no se acaba en la infancia no se acaba después de la navidad siempre tendremos sus otoños rojos y sus veranos amarillos en cualquier parte nos tropezaremos con una ermita románica o con las ruinas de un castillo y sobre todo seremos acogidos en los clubes de lectura que han surgido al calor de las bibliotecas y del generoso trabajo de bibliotecarias y bibliotecarios que son ejemplo para otras regiones y cuya imagen la más poderosa y poética imagen que se haya visto sobre la lectura es la del doncel de Sigüenza un lector para la eternidad al que no nos cansamos de mirar preguntándonos ¿qué estará leyendo este chico en el libro que tiene abierto sobre su tumba? si cogiésemos un mapa y un lápiz podríamos ir dibujando por nuestra provincia todo un itinerario literario con lo mejor de nuestros clásicos es esta una tierra hecha para vivirla para comérsela pero también para imaginarla aquí empecé a escribir en verano bajo un árbol y un cielo plano y azul y aquí aprendí que los mejores lujos de la vida no hay que comprarlos y que la miel es lo mejor del mundo muchas gracias aplausos 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 su pregón de Navidad. Tras las palabras de Clara Sánchez y Marina de la Casa, pasamos a la música de la mano de Elisa Gómez, dirigiendo al coro y la orquesta de la ciudad de Guadalajara. Elisa Gómez es titulada superior en dirección de coro y en dirección de orquesta por el Real Conservatorio de Madrid y máster en dirección de orquesta. Actualmente es directora de la Escolanía, el coro y la orquesta ciudad de Guadalajara, así como del aula de música coral de la Universidad de Alcalá y de su ensamble vocal. Licenciada en psicología, ha centrado su interés en el estudio de las relaciones del binomio psicología-música y ha trabajado en proyectos internacionales de investigación. En 2001, Elisa crea la Sociedad Musical Ciudad de Guadalajara, una agrupación instrumental orquestal de tipo profesional y dos agrupaciones vocales, coro y escolanía. Esta sociedad representa hoy una de las vías más importantes de identificación de las expresiones culturales de la ciudad. Esta noche nos van a presentar el programa Cálida Navidad, una propuesta musical íntima, envolvente, que busca conectar con la emoción del oyente. Se compone de diez piezas integradas por el coro Ciudad de Guadalajara, la soprano solista Amanda Puth, los pianistas Mar Sánchez y Esteban Ruiz y el violo chelista Marcos Bebel y la percusionista Irene Chamorro, todos ellos dirigidos por Elisa Gómez. Bueno, pues pidiéndoles un fuerte aplauso para estos grandes artistas. Ahora, sí, pues antes de que salgan. Tienen que preparar. Mientras se preparan. Pues mientras se preparan, y nosotros le ofrecemos un gran aplauso para estos artistas, el ayuntamiento con su alcalde van a dar un obsequio. Y yo solo les pido un fuerte aplauso para ellos y en el nombre de la Fundación Siglo Futuro y en el mío propio, feliz Navidad. Aplausos. Gracias. 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 Gracias.